Oye la confesión de mi secreto Nace del corazón que está desierto Con tres palabras solamente mi sangre Y esas palabras son como me gustan Dame tus manos, ven, toma las vías Que te voy a confiar, las ansias vías Con tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Con tres palabras yo te diré Con tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Con grita sube como la grita Bésame ahora que estoy deprisa Mira negrita como te quiero Mira a la gente ya le da risa Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Con tres palabras como me gustan Yo vivo desesperado Ay, mira negras, ven a mi lado Como te quiero, como te adoro, mi negra Eres mi tesoro también Tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustan Y того heselsea Yo vivo desesperado Y eso yo me enct Transportation Y eso hueve un café Y eso습니다 Y así como me gustan Y eso tú Y yo te quiero Namo Subtit Cárdio Dejura Tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gusta Son tres palabras, me regresas a Ay, mira, nena, venga, te quiero No voy a avanzar en ti, no me muero Ven, mi morena, que yo te quiero Tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gusta Toma mi alma, toma mi vida Toma mi dedo y con mi suspiro Tres palabras, que yo te quiero Y tú no vienes, que yo me muero por ti Tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gusta Tres palabras, que yo te quiero 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 Tres palabras, que yo te quiero